Este programa tiene el objetivo, primero, de que todos cumplamos con el reglamento de tránsito. Por ejemplo, si en la calle dice máximo 60 kilómetros por hora, pues es hasta 75 kilómetros por hora que se te pone la multa, no es así el 61 como era antes. Entonces, a la primera multa, lo único que llega a la casa es una notificación que dice tienes que cuidarte, cumple con el reglamento de tránsito. A la segunda notificación, pues te volvemos a llamar la atención, recuerda que tienes que cumplir con el reglamento de tránsito. A la tercera foto, tiene uno que entrar a un lugar de internet y hacer un examen. Si ya en un semestre lleva cinco multas fotocívicas, pues entonces vas a tener que ir a la escuela de manejo. Todo gratis, pero vas a tener que ir a la escuela de manejo. Si ya de plano tienes seis faltas cívicas, porque es nada de pagar, aquí si violamos el reglamento de tránsito, pues afectamos a todos. Y para reponer nuestros puntos, pues todo mundo va a tener que ir a hacer trabajo comunitario, como lo hace la jefa de gobierno todos los sábados, porque nosotros hacemos los sábados de tequio para beneficio de la ciudad. Así que si ya tienes seis multas en un semestre, no tienes que pagar. No, nomás te tienes que ir a presentar, pues a barrer la calle, porque entre todos tenemos que cuidar la ciudad. Esta tiene que ser una ciudad con civismo. Gracias. 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 Gracias.